Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque, sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta noche nos vamos con una película musical, entre comillas, porque sí es cierto que tiene música y bonita, pero también es una película que va a girar en torno a diferentes temas como son la familia, la amistad, incluso el holocausto. Así que bienvenido Lenin Paulino, vamos a comenzar a cortar tela esta noche sobre esta película. Bueno, ya te ha hecho una parte contextual interesante de esta película. La canción de los nombres olvidados es una muestra que converge en muchos aspectos que ya tú mencionaste, solo que apuntaré que el tema del holocausto es como la entrada principal, o sea, es lo que conecta con todas estas situaciones, ya que todo lo que pasa es consecuencia de este tema. El tema del nazismo, cuántas películas que tienen que ver con esta parte de la historia, y que en muchos casos es hasta una estrategia, porque de entrada todos estos contenidos, tanto en literatura como en música, en cine, en las artes visuales incluso, generan una empatía que ya le abre un terreno a la directora de los proyectos. Esta película nace de una novela que lleva el mismo nombre, que se escribió en el 2021, y, perdón, en el 2001. Y, bueno, la maneja este director, del que vamos a hablar más adelante, porque es un referente del cine canadiense, y con trabajo muy significativo, aunque en la misma tesitura, en el mismo plano, que logra con esta película, temas siempre mirando la música, como el violín rojo, que estuvo en la plataforma, esa temática histórica, casualmente estoy leyendo la novela en la que se hizo su segunda película, que es Seda, y que fue un bestseller y una película muy comentada, y Los chicos del coro, con Dustin Hoffman, ese tema de los niños. Hay una mirada al director siempre, a este aspecto de los niños, los jóvenes en conflictos, la orfandad y ese desarraigo de la familia. Pero vamos a ver unos avances de... ¡Gracias! 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 Este es Niccolò Galeano, Filio, 1735. ¡Leonada, David! ¡Again! ¡Como! ¿Qué es lo que hicieron? Mi abuelo, mis padres. ¿Sabes cuánto gente murió la noche, Mott? Tens de mil. Y nadie se conoce a sus nombres. Hoy será su primer concerto en un escenario internacional. ¿Dónde está cuando fue después de la reunión? No, no. It is with great regret, I have to tell you. The performer you have come to see is unable to be here this evening. Go and find him. I think I might have found him. It's going to be your new hobby, Martin. Finding David after half a lifetime. I'm looking for David Rappaport. R-A-R-T-O-950. The Galeona, 1735. You looking for the instrument or you looking for the owner? Both. ¿Cuándo fue la última vez que vio a él? ¿Cuándo fue hace años? Era un virtuoso, de mi edad. Nunca he escuchado nada de eso. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo en él? ¡Oh, tiempo! Yo podría ser todo lo que he's got. Es su obsesión de tocar la canción. ¿Por qué lo ha hecho? No sé si entiendes. Extraordinario. No tienes que ser culpable para sentirse culpable. María Isabel entró. Buenas noches. Bienvenida. Yo voy a decir que me gustó muchísimo. La vi dos veces. Porque la vi sola. Y después la hizo obligado que Quilio la viera. Porque hay que contárselo para que la vuelva a ver. Entonces, nada. Me gustó muchísimo el tema. Cómo lo trataron. Y tanto aprendizaje. Yo aprendí cantidad de cosas que yo no sabía. De los ritos judíos. Uno cree que uno sabe. Pero hay cosas que yo no sabía. Y, por ejemplo, eso de la canción en sí. Lo que dice el título de la película. Esa manera de poder recordar los nombres que podía cogerle cinco días. Le cogía cinco días cantando. Cantando así como para que no se le dara. Como decir un padre nuestro. ¿Verdad? Eso fue impresionante. Pero el muchachito. El Davili. Era súper increíble. Me caía muy mal. Tan pesado. Tan terrible. El genio. Y él era un personaje desagradable. Tocaba por el precioso. Pero era desagradable. Y el otro, sin embargo, era un buenón. Y era bien. Y así se ve cómo se siguió la vida todo el tiempo. Entonces, realmente, en la enseñanza de esa mezcla que lo logran también desde delante y hacia atrás. Yo tuve el final. Yo no lo quiero decir ahora. Pero yo tuve que volverlo como a asimilar. Porque yo no me creía que había sido verdad lo que ella le dijo al final. Y que quizá era para que ya él se olvidara y cantara su cadish. Qué sé yo. Para que ya lo diera por muerto. Pero yo no sabía si era verdad. Pero después, la segunda vez que la vi, pensé que sí, que fue verdad. Porque ya en todo el transcurso de la película uno no se da cuenta. Pero desde que son novios, Martín y Helen, que estaban esperando en el concierto el día que él no llegaba. Ella ya la segunda vez que lo vi, ella se veía muy nerviosa. Y así, preocupada, como que sabía más cosas de lo que podía hacer. Y luego también, en el curso de la historia, cuando habla ella con el esposo en otro momento, él le dice, a ti siempre te cayó muy bien. Entonces ella dice, bueno, era un tipo carismático, como un simpaticón. O sea, que sí, sí, todo eso me da a entender. Y lo mismo que ella en todo el tiempo que lo buscaba, como que ella no quería que ella siguiera, que siguiera, que siguiera. Ella tenía, parece, la impresión de que al encontrarlo se iba a saber. Y finalmente no se vio, no se supo, sino que fue ella que se lo dijo. Bueno, Tamara, rompe este hielo y qué bueno que le gustara, pero pone sobre el relieve algo que varias personas me han comentado. Es que han tenido que verla varias veces para entender cosas. Lo que quiere decir que la película tiene problemas en la estructura del guión. Cosa que no está muy clara, que la reviste de un misterio, pero que no lo maneja como misterio, sino como lagunas a lo largo de la narrativa. Y me sucedió con esta película un poco algo con la anterior, que son personajes muy potables a nivel dramático. O sea, las historias de cada uno de ellos tienen un potencial, pero que no lo profundiza. Lo maneja muy superficial y uno está tratando de conectar y de entender. Y no es que el director lo insinúa, es que son como debilidades. Y eso de los flashbacks y las voces en off son de las cosas que a mí la encuentro como tropezones en las historias. Y aquí abusa, digo abusa porque a mí no me gusta, lo usa demasiado. Por suerte, la parte técnica de la película le ayuda y ya ahorita tenemos que hablar de la música. Tú sabes que dice, en lo que estuve leyendo, dice que la crítica del público fue muy favorable a la película. Sin embargo, la crítica profesional no lo fue. La crítica profesional dice que la ejecución de la película es muy buena. Pero sin embargo, el guión, ellos, los críticos sienten que no se profundizó, como tú dices, en ese misterio que no es revelado sino casi hasta el final. Y que como que pudo ser mejor utilizado. Hay quienes dicen que la actuación de Clive Owen fue muy buena. Él es dovidamente adulto. Y sin embargo, otros críticos dicen que no pudo haber sido peor elección. Pero la cuestión es que esta película fue un tremendo fracaso taquillero. Porque resulta que se estrenó en Madrid el día antes de que cerraran definitivamente las salas de cine por el COVID. Entonces, esta pobre película no pudo recaudar nada. O sea que la esperanza de esta película de recaudar ahora está en el streaming, en poderla ver en Netflix y en que el público la vea. Y verdad, porque en las taquillas del cine se cerraron los cines. Entonces, esta película recién estrenada no pudo progresar taquilleramente. Bueno, y la participación en los festivales son un arma de doble filo. Había desde la producción, después de lo de Seda, la película Seda, se esperaba una película de Francois Girard. Incluso se les reservó en el festival de San Sebastián la clausura y pasó sin pena ni gloria. Entonces, respecto al guión, una de mis cosas con la película, es como que nadie sabe nada de la película. O sea, uno se pasa y preguntando no solo la búsqueda que Martín emprende, sino que nadie, el papá no sabe nada, se desaparece, nadie sabe nada. Él comienza a buscarlo y después al final la novia del amigo con el que tenía rivalidad es que le dice, le da una pista y ahí se comienza a revelar que este muchacho que era un excéntrico, de repente, porque Martín le dice que debe de buscar el sexo, ahí ya comenzamos a ver como todas esas andanzas amorosas que se supone, porque tampoco hay muchas cosas explícitas. En ese sentido, me faltó decir algo. Yo pienso que David no era de buenos sentimientos realmente, porque cuando él va y le quita la joya a una muerte, primero el pan. O sea, que cuando yo después supe la razón por la cual él se desapareció, me hacía más sentido que fuera por la parte justamente de la religión, cuando él ya se había vuelto no judío y al ver que murieron su familia y todo lo volvió y como que se metió casi a un fanático judío, llevando todo lo de las reglas y que ya él no quería, como dice al final, volver a ser el individual, él quería ser como de esa comuna. Pero tenía la duda si también era remordimiento por la muchacha, por la novia y pienso como que no, porque incluso cuando él iba en la guagua, que él iba para el concierto y ahí yo no entendí por qué se quedó sin dinero y todo, que tuvo que irse en un autobús para el concierto y que se quedó dormido. O sea, que realmente como que eso ahí me dejaba como pensando que él no tenía ningún remordimiento desde que había estado con la novia, porque él iba para su concierto, si no se quedó dormido, él hubiera ido a su concierto como si nada. Él explicó, ¿verdad? Que él, su explicación fue que él se había ido a un prostíbulo y él dijo, y conociéndome como yo soy, gasté todo el dinero. O sea, él era una persona muy intensa y se gastó todo el dinero, después se queda sin dinero para un taxi. Pero teóricamente no fue a un prostíbulo que se fue. Entonces después sabemos. Entonces, ¿cómo gastó todo el dinero? Porque la otra no, ¿cómo iba a ser eso? Sí, hay como unos baches ahí en el guión, que es lo que la crítica le ha... Pero no creo que él hubiera tenido gran remordimiento de conciencia por la novia, por el amigo. Más bien fue la parte religiosa. Fíjate que él no renunció a ser judío, ¿eh? Él renunció a su religión. Porque él en un momento hasta el fin, la etnia, él dice, la etnia no es su plena agua. La etnia tú no te la puedes quitar. Tú naciste en un abrigo. Pero después dice, pero la religión es como un abrigo. Se lo quita y te lo pone. Y luego se lo recuerda, me lo puse de nuevo. Entonces, cuando él dice que al sagrario, que parece que la parte judía, le tomó cuatro años encontrarlo a él, como volverlo a recoger para que él se convirtiera realmente de nuevo. Y a ti te tomó 35 años encontrarlo. O sea que... Ese tema de la religión, como otras cosas, son manejadas muy superficial. Ese entra y sale de la religión, incluso a nivel de transgredir reglas. Incluso eso pudo ser una parte que le... Que pudo generar una parte muy fuerte en la película. Cuando él transgrede las normas de la religión y hace un cadix para Martin. Pero ¿qué pasa? El cadix no es público, no se puede hacer con menos de 10 personas. Y él decide hacerlo él solo para Martin, pero es un ritual a los muertos. Era como... Eso pudo haber tenido mucho sentido, como que él estaba enterrando a Martin. Y algo que no se define muy bien es que se habla de una amistad. Pero a nivel de estructura familiar era como un hermano de crianza. De hecho, compartían habitación. Era un hermano de crianza y al principio no sin ciertos recelos y celos de parte de Martin. Porque su padre acogió a este niño con un hijo. E incluso hasta le prestaba más atención a Dobby que a Martin. Y Martin tenía ciertos recelos con eso. Sin embargo, finalmente acaba amándolo muchísimo. Y acaba siendo su amigo del alma, su compañero de travesuras, de todo, ¿no? Que tenían su lugar escondido donde se encontraban, que se robaban la leche. Todo ese tipo de cosas que hacen los muchachos cuando son compinches, ¿no? No cuando son hermanos, sino cuando son compinches. Pero déjame hacer una aclaración que la canción de los nombres olvidados canta los nombres de los muertos de Treblinka. No de todos los muertos del holocausto. Si fueran todos los muertos del holocausto, no duraría cinco días. Duraría no sé cuánto. Para los muertos del campo de concentración de Treblinka. De Treblinka, eso estaba claro. Una cosita, y ya lo último, no hablo más por ahora. No, no, bienvenida. No, que el Cádiz, lo que tú dijiste, Lenín, que se le cantan nada más los muertos y que sean diez, y esa cosa. En este caso, no tiene que ver porque él no es judío. Él lo que está haciendo es, bueno, ya yo te enterré a ti, ya tú para mí no te buscó más ni nada por lo que hiciste. O sea, que es una manera de decir... Estás hablando de Martín al final, de Martín al final. Porque él le pidió, como, o sea, asúmeme. Hazte de cuenta que me morí, pero que él decía que no. Entonces, cuando él supo lo de la novia, entonces ahí él lo hace solo, leyéndote una cosita. Y eso sí es decirle a uno, bueno, ya acabamos aquí, cerramos ese capítulo. No, porque yo me refiero a la escena antes de él desaparecer. Sí. Porque es que es tan confuso, incluso a nivel ideológico, porque hay una parte, o sea, y el guión tiene lógica temporal. Porque incluso hay una parte que él está celebrando cuando muestran por primera vez a la novia de Martín. Es en una fiesta que está celebrando la independencia de Israel. Sí, y él iba siempre. ¿Y él estaba ahí? Sí, porque... ¿Y lo dice que por qué? Porque dice, hacen buena vida. Hacen buena vida. Entonces... Pero... Yo no entendí, Lenín, que lo que él hizo solo con Martín era un cadish. Él estaba renunciando a su fe. Y él necesitaba un testigo. Eso... Pero yo no creo que era un cadish, porque el cadish es para los muertos. Es que yo no creo que eso era un cadish lo que él hizo. Eso es un rito, parece cuando tú reniegas de la religión, pero no era de que hubiese muerto ni nada, sino un apóstata. Eso es lo que se llama, como que ya yo apostate de la religión, ya yo no soy de esto. Incluso era para él pedirle a Jesús, entonces, a ver si por ahí, por ese camino, Jesús sí le podía decir dónde estaba su familia, porque Dios no se lo quería decir. Entonces él dice, Jesús es más fácil, Jesús se lo dice, Jesús no se lo pregunta. Era volverse como cristiano por un rato. Pero él vuelve y lo hace cuando encuentra que vuelve, que encuentra a esta persona, le dice, yo te puedo ayudar, yo te puedo llevar, y lo lleva a la sinagoga. Y entonces esa parte es la parte más dramática. Sí, esa parte realmente vale la película, yo pienso. Sí, es muy triste, y hay un ritual ahí que yo no sabía, como que le da algunas cosas que él tiene que romper. Es que eso hasta en la Biblia está, rasgarse las vestiduras, eso es de los judíos, es un síntoma de luto, cuando se rasgan las vestiduras. Entonces, él se rasgó las vestiduras cuando fue con Martín a la sinagoga a renegar de su religión, ¿verdad? Se rasgó. Y aquí cuando se entera del destino de su familia y de sus hermanas, ¿verdad? Se rasga las vestiduras otra vez y lo ayudan a rasgarse las vestiduras, los rabinos que están ahí. Porque eso es típico de la fe judía, el rasgarse las vestiduras. Sí, bueno, y esa escena, que para mí es de la más valiosa de la película, me transmitía ese descubrimiento como cuando un familiar va a identificar el cadáver de algún familiar en la morgue. Y no solo él se enteró de que habían muerto, sino de qué había pasado con su familia, que no había vuelto a tener noticias de ellos. Porque la importancia de esta tradición es un poco lo de la función de todas las tradiciones orales, incluyendo los areitos taínos, que era una manera de perfectuar la memoria de generación en generación a través de cantos. Y porque la música le agrega un componente que ayuda a la memoria por encima de... O sea, es como una estrategia un poco didáctica, inconsciente de la escultura, que a través de esas tradiciones orales se recuerda mejor, se recuerdan mejor los hechos y los nombres. Vamos a ver que tenemos tres etapas en que vemos a estos jóvenes o a estos personajes, no jóvenes, estos personajes. Es cuando son niños, que es cuando Dudley llega y es acogido por esta familia inglesa, acogido como un hijo más, acogido con todo el cariño y con todo. Luego, cuando ellos son adolescentes, yo imagino que deben estar como entre los 19, quizás 20 años, ¿verdad? Que es ya en 1951, cuando... 21 años, algo así. Sí, algo así, cuando él desaparece y no acude a su concierto donde él iba a hacer la gran revelación. Y entonces, finalmente, lo que se supone que es el presente de la película, que está ubicado en 1986, que es 35 años después cuando Martin lo encuentra, finalmente lo encuentra. ¿Por qué Martin esperó 35 años para buscarlo? Eso está un poco como extraño, ¿no? Porque si él siempre lo tuvo en su memoria, es verdad que lo detonó, no sé si ustedes recuerdan, ¿qué le detonó a él esa búsqueda? Y es cuando él está siendo jurado de un concurso musical, que un jovencito hace lo que Dobby hacía para las cuerdas de su violín, para no, para la cuerda de su... Para el arco, para el arco del violín. Exacto, luego de que lo limaba o lo que sea, luego lo besaba para la cuerda. Es como si fuera una resina, una cosa así. Exacto, exacto. Yo busqué, y sí, era para suerte, eso le da a suerte. Entonces, ahí es que él se da cuenta que él tiene una pista a través de ahí, y empieza su búsqueda. Pero yo creo, Cecil, que él sí lo había buscado mucho, mucho, porque él en la esposa, cuando él dice, creo que encontré algo, como de qué partir, que fue ese muchacho, pero él parece que había intentado por todo. Yo me imagino que sí, que él habría intentado. Y la esposa sabía, porque decía, ya todo es como un hobby, ya que él tiene de estarlo buscando siempre. Y le dice, y tú vas a seguir como gastando tu vida, nuestra vida. Eso estaba muy lindo, nuestra vida. Porque la verdad es que él la dejaba para irse a buscarlo a él. Se fue a Australia, se fue a Nueva York, se fue, verdad, anduvo en varios sitios buscándolo. El síndrome de, el síndrome de las familias, de los desaparecidos, que es uno de los traumas más grandes que se pueden vivir, dicen las personas que han pasado. Por esa experiencia, Vilma tiene la mano levantada hace rato, vamos a escucharla. Adelante, Vilma. Yo no sabía que yo tenía la mano levantada. Ah, sí, para adelante. Ay. Yo no la vi la mano levantada. Yo no le veo mano levantada tampoco. Yo la veo a nadie. Eso fue Lenín que me la levantó. No, no, está ahí. Ah, no, perdón, es el cursor mío que estaba encima. Ah, bueno, pero de todas maneras, lo que yo puedo decir es que la película me gustó muchísimo. Yo no la terminé de ver, yo solo llegué hasta donde, que casi la mitad, cuando llegan a la fiesta, cuando están celebrando la fiesta, en la fiesta esa de la independencia. Tú te perdiste la mejor escena. Sí, no, no, ya estoy aprendiendo, y ya sé por qué se desapareció. Cuando la película inicia, yo pensé que el hermano sabía lo que le había pasado a él, que lo estaban esperando para el concierto, y yo hasta pensé, porque vi como una mirada que él se hizo como cómplice con la joven, con una joven. Eso fue el inicio de la película, y yo pensé que él le había hecho algún daño al niño, porque creí que él le tenía como mucho resentimiento, mucho odio, cuando entró a su familia. Pero ya no, eso había sido superado ya. Yo creo que eso era cuando ellos eran muy pequeños, él no dejaba de tener un celo, porque su padre le prestaba demasiado. No sé lo normal de un niño. Sí, 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 sí. Además que le invaden su espacio, van a convivir en la vida. No, claro, no, después se hicieron. No, no, cualquier niño, un niño bastante, como dijo Diamela, engreído, un niño engreído, muy talentoso, pero demasiado consciente y vanidoso de su talento. O sea, yo estaba muy consciente y él se lo decía a sí mismo, que él era un genio. Ay, yo estuve leyendo. Resultaba pesado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo leí que el niño, que a Dodi lo cambiaron, o sea, fueron varios actores a medida que pasaban los años. Y que el que era el niño, de verdad, es un tremendo violinista, pero no era actor. Y tuvieron que enseñarle todo eso en breve tiempo. Y la dirección de, hay un trabajo de dirección que de hecho luce en todas las actuaciones, me lucen muy teatrales, porque si ustedes se fijan o recuerdan, son como frizadas. O sea, no tienen el dinamismo de la actuación cinematográfica. Incluso, sobre todo en la última parte, ya cuando se reencuentran. A mí me daba la idea de que, porque hasta la iluminación era un poco, era un poco, es un poco teatral. Y que se acentúa con la coloración de la película, que no sale de esos tonos sepia, verde, como verde sucio. Tú sabes que esa actuación de Clive Owen, que ha sido aclamada por unos y odiada por otros, es que yo encuentro que ese actor está demasiado encasillado. En hacer el papel de persona, como se dice, turbada, como de, iba a decir disturbada, pero creo que eso no es español. ¿Cómo se dice eso? De una persona, bueno, cuya mente está siempre como problematizado, demasiado triste, demasiado deprimido. Y es, él para mí es repetitivo en ese tipo de papel. Entonces, quizás en este papel pues lo ameritaba, pero en realidad a mí me aburre un poco verlo siempre haciendo, haciendo lo mismo. Bueno, y algo que la película lo trata hasta con cierta banalidad es el conflicto de este niño. O sea, con la naturalidad que él se despide del padre, que le dice, bueno, te vas a quedar aquí con esta familia. Pero esa es la inocencia de un niño también, porque el padre también le dice, yo volveré a buscarte. Entonces, esa es también la inocencia de un niño, que por eso quedó siempre buscándolo, buscándolo, porque nunca los volvió a ver. Un niño de 12 años con, o sea, con un nivel intelectual que se manejaba con los adultos de una manera, o sea, no es el perfil de la inocencia. O sea, ya es un preadolescente y un poco como fluye, así quizás la pasión que él tenía por la música y indiscutiblemente que había sido acompañado por su familia para que fuera eso, un gran artista. Y unas habilidades que sorprenden a todo el mundo que cae en el virtuosismo. Entonces, eso y la tragedia, la misma tragedia, como ya pasó el bombardeo, estoy caminando entre ruinas, pero la película no te hace ese proceso. Incluso, incluso el proceso al perfil de Martin no se entiende. Por el concurso se sabe que él se hizo un experto en música, que era profesor, pero ese perfil no se trabajó. No se trabajó. No se trabajó como muchas cosas sublimes de la película que se dejaron. Como, por ejemplo, el otro violinista, que también era bastante virtuoso, que acaba mentalmente afectado, ¿no? Uno se imagina quizás por los horrores de la guerra o por los horrores que quizás conoció que vivió su familia, pero hubieran podido como aclararnos un poquito más o cómo él averiguó que le había pasado esto, porque él lo iba a visitar una vez al año y le tocaba una canción. Entonces, por eso, esta señora se quedó visitándolo, la que era su novia en Varsovia. Se quedó visitándolo como en honor a él. Yo pienso también, eso no es realmente opinión mía, sino que esto lo leí, que la crítica dice que los diálogos entre los niños eran muy poco creíbles, que eran diálogos muy adultos, la forma de hablar de ellos sobre la guerra, qué sé yo, para ser de niños. Y yo me pregunto, tal vez sí, tal vez sí, son muy poco creíbles, ¿no? Pero también habrá que ver el que vive en una guerra como madura de golpe, ¿no? Madura con carburo. El contexto, mira a Ana Frank, por ejemplo, el caso de Ana Frank. Sí. O sea, tú lees cosas de Ana Frank, de ese diario y de todo lo que ha salido, que tú dices, wow, una niña, una joven de esa edad con una madurez. Así, pero son otros contextos. Recuérdate que la humanidad, vamos en una involución, incluyendo la educación, tú sabes, y la infantilización. O sea, un muchacho de 12 años, de 14 años, hacía familia antes. Esta conversación es sobre todo cuando él se lleva el brazalete de la fallecida, que el otro niño se queda, y él le dice, y se hace como una especie de crisis de histeria, que le dice, tú sabes cuántos se han muerto, que tú no te sabes, en el día de hoy nada más que tú ni te sabes su nombre. Entonces, pues sí, ciertamente no parece como de dos niños de esa edad, como de 12 años o algo así, pero yo pienso que en el contexto de una guerra, tal vez muchas cosas pueden suceder. Yo tengo una pregunta. Tamara, adelante. Sí, y es el por qué él huye la primera vez, y el por qué huye la segunda vez, porque en realidad el judío necesariamente no tiene que estar aislado, ni cosas que se parezcan, ni que sea de los patriarcas, ni nada de eso. Ellos hacen su vida en común. Entonces, esa parte no la hay que entender, sobre todo, tú tienes la responsabilidad de un concierto que se va a presentar esa noche, y cómo entonces tú te ausentas a esa parte. Sí, pero esa es muy comprensible, yo pienso, Tamara, porque si fuera tú que va a dar el concierto, y una hora antes te enteras que toda tu familia está muerta, y que murió en Treblinka, ese concierto ya carece de importancia, en ese momento, por lo menos. Esa parte, es decir, entonces ya, por eso es que es bueno verla dos veces, yo quería, quise verla de nuevo, porque yo no entendí el por qué, entonces es que él supo, supo, que una hora antes, que su familia todavía fallecida. Sí, él supo ahí, cuando se encontró con gente de Varsovia, que lo llevaron a la sinagoga, y él le preguntaba, Rappaport, si sabía algo del paradero de los Rappaport, que era su familia. Claro que fue cuando el toque, el aviso comienzo a cantar. A cantar los nombres, y fíjate que iba diciendo Rappaport, que si yo quién, Rappaport, y ninguno eran los de ellos, hasta que dijo, Rappaport, esposo de no sé quién, padre de fulanita, de fulanita, y él, ahí se desbarata, porque eran sus hermanitas de las que él tanto preguntaba, y tanto quería saber de sus hermanitas que eran menores que él. Y que fíjate que Martin las tenía muy presentes, cuando le hablaba con la novia de Varsovia, le dice, fulanita debía tener tanto. Tanto. O sea, él estaba, porque él le hablaba mucho de sus hermanitas. Y tenía la foto. Sí, porque él desaparece la segunda vez. Exactamente. Al final, cuando ya, cuando se encuentran. Yo tengo mi opinión, te puedo decir. Yo pienso que él aparece, ¿verdad? O sea, hace el concierto, porque él se dio cuenta que él tenía una deuda. Porque él no sabía que el papá de Martin había fallecido dos meses después de eso, y que él, que había sido tan terrible para él esa vergüenza de ese concierto fallido. Entonces, él se sentía en una deuda, y hizo su concierto. Pero después de eso, ya cumplió, ya se acabó. Ya me fui. O sea, ese fue un hombre, yo pienso, que no superó nunca la tristeza. Quedó murió por el horror de la guerra, por la tristeza, la pérdida de su familia, y se quedó rumiando esa tristeza para toda la vida. A todo eso, Tamara, cuando él llegó a ese sitio, recuerda que él se durmió en la guagua, él no sabía, él llegó cuando se terminó el trayecto, él llegó a un sitio que no sabía dónde estaba ni siquiera. Y cuando él preguntó dónde estoy, le dijeron, y ahí fue que, entonces, era un barrio judío donde él estaba, pero lejos de su otro sitio. Ahí lo llevaron a la cenagoga, y entonces cuando... Sí, ahí es que él descubre. Lo que yo sí pienso, Cecil, que realmente, él quiso pagar esa deuda, pero porque Martín le dijo, mira, no, ¿Dónde es que tú me debes a mí un concierto? Que su papá quebró y todo, todo el dinero lo perdió, todo, todo, tú me debes un concierto, aparte de que el papá murió con el nombre del muchacho todavía en los labios, porque lo quería muchísimo. Y ahí fue que él se dio cuenta, porque él ni estaba tan consciente, parece que lo querían tanto. Sí. Sí, bueno, y él, en un momento, cuando se encuentran, se adelanta y le dice, te debo un violín, consciente de la inversión que hizo este hombre en un violín que está, el que está más cerca de un extradivario. En Galea. Y entonces, que fue la pista, y eso sí tuvo sentido, o sea, rastrearlo a través del violín. Del violín. Y entonces le dice, no, tú no solo me debes un violín, tú me debes un concierto. Sí. Y ese concierto fue la ruina de mi padre, de mi familia. Y ahí le plantó el, el tronco, a mí, ¿no? Fíjate que una frase de la película que a mí sí me gustó y me caló, es una que él le dice, tú no tienes que ser culpable para sentirte culpable. Culpable, sí. Y cuántas veces no tiene uno un sentimiento de culpa cuando uno no es culpable. O sea, no hay que ser culpable para uno generar un sentimiento de culpa. Y esa, pues esa frase me gustó y me la quedé. Sí, bueno, y cuando dice. Yo creo que Vilma tiene que acabar la de ver Vilma porque tú te has perdido una parte importante. No, claro, eso es mi cariño ahora. el asunto es que realmente esa muchachita que tú veías ahí que se fue cuando la noviecita, eso es lo importante desde ese momento de rastrearlo. Ahora, ¿por qué esa mujer le reveló eso al final? Si ella se lo había callado 35 años. Ay, no, yo pensé que era para ya terminar con eso porque ya el otro que está mejor muerto le dice el otro, el David. Imagínate que yo me morí y el otro iba a seguir y iba a seguir todavía porque él decía que yo no soy judío y yo sé que él está vivo. Él iba a seguir con esto. Entonces, lo único que ella pensó que le puede ya borrar detener eso fue eso, decirle eso. Y finalmente con ella. Ella le dice que le haga su oración, que le haga su carvix y él dice pero yo no soy judío pero al final la película eso es lo que insinúa que él está que él está leyendo para cerrar ese capítulo pero lo va a poder cerrar porque ya él tiene información de lo que pasó con él mientras tanto era la incertidumbre y algo muy interesante que pudo haberse hecho más explícito era esa responsabilidad que él tenía por sus muertos de orar por esos muertos porque es un ritual es un panegírico esto es un panegírico que pero no se lo dejaban hacer porque como no había seguridad primero cuando estaban declarados muertos y entonces tenía ese tenía ese conflicto que yo tuve de hacerle ese panegírico pero esa responsabilidad que a mí me recordó la novela todos los nombres de Saramago con este tema de la gente que no son recordados que no trascienden en la vida los que son olvidados y la película Coco con el tema de la tradición de los muertos mexicanos la responsabilidad la conexión con los vivos de los muertos y esa responsabilidad de recordarlo y de honrarlo y él todos los años él todos los años le cantaba o sea la música que él le puso él nada más eso hacía una vez al año a recordarlo eso estuvo interesante también cuando él dijo que entre Blinka los que estaban ahí no temían morirse lo que temían era morirse con toda la familia y que nadie nunca más los recordara entonces él se sentía con esa obligación tiene un lenguaje bastante profundo para el judío que ve que ve esta película entonces le puedes sacar todo este material porque cada cada acción cada 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 movimiento de ellos es que tiene su significado y tendría para para un judío tiene eso tiene lectura bárbara tremenda sería interesante ver esta película al lado de un una persona judía y a ver cómo la sienten ellos de de cuán bien refleja su realidad ahora pienso yo que quizá los judíos hicieron que no se viera mucho ni nada porque la verdad que como dice Tamara no porque no los deja mal parados a ellos pero pero la idea de que sí de que tú te puedes hacer un apóstol de que tú te puedes quitar eso con el Roberto es ponértela a la cosa fíjate que él se la quitó pero se la puso después entonces bueno señores yo no sé si nosotros deberíamos ir finalizando aquí a menos que tú quieras añadir algo Lenin lo que planteaba al principio que realmente lo que la película muestra es que cuántas cosas se pueden conectar con este tema de la guerra de los judíos del nazismo con la diversidad de de sufrimiento de tragedia que esto envolvió verla desde un individuo o sea mirar la colectividad desde la problemática de un individuo el desarraigo familiar el exilio o sea el éxodo el tema de todos los temas políticos y creo que parte de las debilidades tiene que ver con esto al igual que la película anterior un universo de problemáticas muy amplio que es difícil profundizarlo porque el director lo que está tratando es de hidranarlo de hecho hay una algo que es clave en la película que el filigrana se refiere a la filigrana que él toca que es muy particular y una filigrana en artesanía en joyería esto como unos hilos que estaban muy conectados hermosamente conectados entonces ese parece que fue la gran preocupación del director de todas estas temáticas llevarla a este personaje pero le generaron debilidades al ser tan diversa no nos podemos decir sin mencionar que el éxito de la música es porque tanto el casting como la parte técnica de primera este señor a ver me anoté por aquí el nombre me olvida un músico muy importante Howard Shaw que ha ganado más de cinco óscars con temas de musicalización por ejemplo las tres versiones del señor de los anillos la película Hugo y la duda en la que estuvo Meryl Streep o sea que una persona súper talentosa y llega con un trabajo en el tema de las bandas sonoras para películas y que tuvo el cuidado de buscar intérpretes que pudieran expresar todo eso que él escribió oye pero si quiere buscar un instrumento que pueda reflejar la tristeza y la nostalgia el violín es el instrumento tengo una pregunta antes de que se vayan cuando él va y le toca al amigo violinista que perdió toda su familia y todo eso allá que le toca la misma canción que 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 significado tiene eso bueno acuérdense que ella era como un poquito rival al que tenga la silla reconciliación sí ellos eran un poquito rivales porque el otro estaba como más avanzado que él en un principio y fíjense que en un supuesto bombardeo que ellos están en un refugio el amigo empieza a tocar y este muchachito gallito creído y gallito se pone a tocar con él entonces es como yo pienso que es como una forma de honrarlo de violinista a violinista tú estás olvidado en un asilo en un en un hogar para enfermos mentales pero yo voy y te visito y te toco para tu cumpleaños y el amigo el gallito porque comenzó a tocar aquel día viendo que el otro le contestara ahora lo que él fue a tocarle allá fue la misma canción que él tocó entre Blinka y la que tocó el último día era también algo como por los muertos de ese amigo que se murió todo el día porque ese amigo probablemente tenía la misma situación que él y probablemente por eso perdió la razón colapsó toda la familia de él murió totalmente la familia del otro violinista ahí se fue que enloqueció porque te acuerdas que el papá cuando se va el papá por piso cuando se va allá a Polonia a ver si sabe algo de la familia y todo a quien él se llevó fue al más grande a ese no se llevó a Dovid a Dovid porque le dijo no es que si yo te llevo a ti cuando se lo reclamó te hubieran podido dejar a ti en un asilo como para menor igual como le pasó al otro al otro muchacho sí sí así es era polaco así es judío polaco bueno qué triste es una película muy triste también con mucha belleza a pesar de la tristeza y por supuesto la música es muy linda muy linda muy triste ¿qué dice Tamara? que hizo falta más música oír más violín gritar hubiera haber sido más musical todavía de lo que de lo que pero bueno este director tiene esto como un núcleo argumental dice que él tiene en su haber la película del coro que tú mencionaste la que se llama el violín rojo ha hecho ha dirigido documentales sobre el circo del sol y ciertos artistas y ha producido espectáculos para el circo del sol entonces una persona que lleva la música como un eje transversal en sus películas y ni hablar Cecil del novelista que está activo un señor como de unos 74 años periodista pero que no nunca se dedicó a reseñar conciertos ni hacer críticas de ese tipo y no hacer investigaciones sobre música y todavía mantiene su blog un blog que tiene que ver con música investigación y esto sea que la película tiene un gran respaldo musical que le hace honor a la película bueno pues vamos cerrando yo quiero compartirles lo que me queda probablemente ustedes ya lo han visto los que han estado en las actividades anteriores pero rápidamente les voy a compartir esto a ver si está esto es lo que tenemos mañana las personas que todavía recuerdan con mucho cariño a Katana sabrán que quien va a conducir esta charla mañana es su hija es Luzic Cuello Pérez Luzic se ha especializado como coach de vida y es tanatóloga o especializada en tanatología y es esta es lo que le llaman la ciencia del buen morir y bueno pues algunos de ustedes tal vez todavía tienen familiares muy viejitos que estén en el proceso ya de despedirlos y puede ser muy interesante y reconfortante oír lo que Luzic tiene para decirnos mañana sobre esta forma de despedir con dignidad y con amor a nuestros seres queridos ofreciéndole como los mejores finales días de su vida esto mañana a las siete y media de la noche por Zoom y por último recordarles que en nuestro teatro Laura Bertrán viene esta obra que va a inaugurarse el jueves tiene apertura el jueves va a estar durante todo el fin de semana y luego la semana que viene también va de jueves a domingo se llama testigo de cargo con la dirección de Manuel Chapuzó está basada en una novela de Agatha Christie y está ejecutada por el teatro Naiboa por el grupo de teatro Naiboa entonces todos los días a las ocho y media de la noche menos los domingos que es a las seis y media de la tarde allá en el teatro Laura Bertrán de la secundaria Si alguno de ustedes está interesado puede hablarle quizás a la misma Diamela o escribirme a mí y yo los pongo en contacto con Quirio Manuel Cabral que es el digamos el líder del grupo de teatro Naiboa y él les puede decir cómo adquirir las taquillas entonces esto es lo que tenemos por hoy esperando poder seguirnos viendo con frecuencia en las actividades que nos quedan Lenín tú tienes decidida cuál es la película de la semana que viene no si realmente no lo dialogamos yo te llamo entonces ya les avisaremos cuál es la película de la semana que viene y entonces despedirme de ustedes agradeciéndoles su presencia aquí esta noche muchísimas gracias gracias a ti Lenín Paulino gracias y que tengan feliz resto de la noche buenas noches gracias igualmente buenas noches gracias bye buenas noches